Hoy presentamos... ¡Maten a SWAT! Eh, Don, ¿qué te parece? Las chicas como esa solo van a la playa cuando alguien va a tomarles fotografías para folletos. Oh, vamos. Eh, Jim, tú eres un hombre razonable. Este día está sujeto que lo único sensato es ahorrar dinero para ir de vacaciones a Hawái. Lo siento, Teddy, estoy de acuerdo con Luca. No encontrarás a ninguna chica así en una playa. Ah, y no suena maravilloso. Recostados en la arena, viendo a las chicas. Y cuando el teléfono suena, lo único que te dicen es, ¿en qué puedo servirle, señor? ¿Estás listo para tomar unas vacaciones? Como siempre. Lo siento y son, ¿cuándo te iría a pique sin ti? Pensé que dirías algo semejante. Teniente, quiero preguntarle algo. ¿Es o no esta chica una buena razón para ir a Hawái? Claro que es muy buena razón. ¿Qué tal? Lo que deben hacer es empezar a ahorrar para el viaje. Eh, no tan deprisa, McAve. Primero asegúrate de que ella estará ahí. Si no me equivoco, vi la misma foto en el folleto de viajes a Tahití. Y ahora, caballeros, si pueden olvidar por un momento las chicas bonitas y las playas paradisíacas, tendremos un adiestramiento exactamente en 15 minutos. Bueno, a ver. Bueno, bien. Suat Atardecer 4 Aquí Suat Olímpico 1 ¿Me escuchas? Con claridad, teniente ¿Estás en posición? O no te tengo en el centro de mi vida telescópica Si yo fuese un delincuente, ustedes estarían muertos Agradezco tu intención, pero la práctica empieza dentro de 60 segundos Pues yo estoy esperándolos Manos a la obra, Frank Escuchen, amigos, este ejercicio está ideado Para mejorar nuestra actuación en enfrentamientos con tiradores emboscados Frank eligió por sí mismo el lugar donde está emboscado Y no queremos que vuelva a Suat Atardecer Diciendo que no pudimos sacarlo de ahí Ni pensarlo Muy bien, Dicón Trata de localizarlo ¿Dónde está? En el edificio de la esquina, arriba Bien, los sorprenderemos con fuego cruzado Teddy y Luca, vayan por esa calle y busquen un punto ventajoso Cuando estén listos, empiecen a trepar Cubre la entrada, Dicón Street, ven conmigo ¡Viver a la culpa! No, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!